a ascender en forma directa o a buscar un lugar en la promoción. Pero no pasaron del empate los dos. Hoy, por ejemplo, en Buenos Aires los títulos es que los dos jugaron para River porque quedaron los dos a seis unidades del millonario y a cinco de instituto. Un partido muy malo, sobre todo en el primer tiempo, donde van a ver que hubo muy pocas situaciones de gol. En realidad ninguna. Aquí Carrizo, que elige siempre mal, en lugar de pegarle al arco directo, era un pase para el Rivarola que estaba solo. Valentini, de buen trabajo. Aquí casi convierte, pero después en defensa también fue importante. El número dos de central. Ricardo Gómez, decía el bambino Pons. A la pelota le pega bien, pero le pegaba bien en gimnasia y grima de Jujuy, en Colón. En central todavía no le pegó nunca bien. Una de las pocas que tuvo Quilmes. Se equivoca a Musso en rechazar. Se la deja servida a Garnier y este la tira por encima del travesaño. Carrizo, que quiere tirar el centro. Le pega tan mal Carrizo a la pelota, que casi le creó una preocupación a Trípode. Otra vez Valentini. Son aproximaciones, no son llegadas. Miren esta de Quilmes. Esta es para demostrar que el arquero sale bien. Nada más. Carrizo otra vez abre muy mal la cancha, porque era un pase más recto que abierto para la subida de Ferrari y desperdicia central en una cancha. Bajo rendimiento de Carrizo, de Rivero. Bueno, de muchos, de muchos. Salvo Valentini y Paulo Ferrari, el resto hizo muy poco. Hasta el arquero no anduvo como en otras ocasiones. Aquí llega la jugada del penal. Pero para mí primero hay infracción de Telechea y después hay penal. Pero el árbitro no cobró ni una ni otra. Para mí acá lo empuja. Y después hay penal. Se queda lesionado Talamonti. Parece que no es grave, es una contractura. Hay que ver si llega para el partido del sábado. Esto lo marcamos porque Talamonti siempre cerró bien. Tanto sobre el sector izquierdo como el sector derecho. Con mucha vehemencia además. Con mucha autoridad. Aquí, Mozzo le da mal el pase al arquero. Punto número uno. Mozzo le da mal el pase al arquero. Y después el arquero casi hace la gran Jorge Brown. Cierra bien Pepino. Era el mejor momento de Quilmes. Que parecía que lo iba a ganar al encuentro. Porque Central había puesto mucha gente en ataque. No llegaba y no retrocedía a la hora de marcar. Pero los últimos 10 minutos fueron de Central. A pura entrega. El remate de Medina que también siempre elige mal a la hora de culminar una jugada. Había dos jugadores de Central solo para recibir. Rivero. Esta fue la más clara. 43 minutos. Biglieri. Entre Biglieri y Medina se molestan. Uno le erra la pelota. Y el otro le pega como si fuese un niño de 6 años. Se la regala a Trípody. A la pelota. Aquí va a llegar otra para Central. Era el pase a la derecha. Medina se mete por donde están todas las camisetas blancas. En lugar de dar el pase hacia la derecha. Los últimos minutos de Central fueron los que calmaron a la gente. Castillejo que no reacciona. Y si reacciona lo hace tarde. Y aquí está la tabla. River 22. Instituto 21. Gimnasia Grima de Jujuy 17. Con 16. Boca unidos. Quilmes. Central y Ferro. Central no está lejos. Bueno, de hecho está afuera de la promoción por diferencia de gol. Por ejemplo. Está a un punto de Gimnasia Grima de Jujuy. Pero el rendimiento no es bueno y preocupa a todos.